Desde Ensenada, Baja California, México, inicia Héctor Polo informa, Héctor Polo informa Periodismo de altura por la 92.9 FM Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto, mucho gusto saludarlos Qué bueno que estén con nosotros ya a mitad de semana En este esfuerzo informativo que transmitimos en vivo y en directo a través de la 92.9 MHz Amor mío Como también a través de la 98.3 FM La Chula Puerto de Ensenada, San Quintín y Suballe Queremos saludar también a nuestros amigos que nos siguen a través de nuestros portales en internet Si usted todavía no está ahí, hágalo En cualquier punto en donde se encuentre Es en Amor Mío www.amormio929fm.com Y en La Chula Es www.lachulafm.com.mx Dos portales en internet Para que usted disfrute de la programación Tanto de Amor Mío Música de aquellos tiempos Música del amor Ya que se está agotando los días del mes del amor Pero vendrán siempre constantes días independientemente de la fecha Para dar amor Como también, usted bien lo sabe, música de nuestra región Música mexicana en La Chula Queremos proporcionarles un número telefónico celular Para que bien usted ponga en consideración Sus comentarios Sus sugerencias Su oportuna denuncia ciudadana Que estaremos, por supuesto, pasándolo al aire Y también que participe en nuestro sondeo de opinión Ahí le va 646 Ese que es el área de Ensenada 135 37 38 Le recuerdo 646 135 37 38 Exclusivamente mensajes de texto y Whatsapp Por razones obvias no recibimos llamadas telefónicas Y bien Hoy terminamos con el sondeo de opinión Como usted lo sabe Hoy estamos llevando pues tres días Por tres días Pues digamos una aproximación de lo que opinan nuestros radioescuchas En relación a los temas que están relacionados Tanto en Ensenada, en la región y en la República Mexicana Temas que nos incumben Ahí le va la pregunta Tiene usted todavía oportunidad para que el día de hoy Nos pueda dar sus comentarios Emita su voto Emita su punto de vista Incluso si usted quiere darnos a conocer Las razones por las cuales Lo emite Ahí le va a serviría De algo El paro de mujeres para el 9 de marzo Convocado como usted bien lo sabe por colectivos feministas Su origen es de un grupo de mujeres Brujas del Mar así se denominan Allá en Veracruz Y que a través de las redes sociales Y que a través de las redes sociales ha tenido mucho eco A lo largo y ancho de la República Mexicana Pues quiero decirle que cambiado Cambió la percepción de nuestros radioescuchas Ahora opinan que un 65% dice que sí serviría de algo Y un 35% diría que no Participe Le vuelvo a recordar Número 646-135-3738 Lo puede emitir A cualquier hora No hay mayor problema O a través clave está de nuestras redes sociales Recuerde usted que estamos en Facebook Como Amor Mío FM Y como en Twitter También nuestra presencia está ahí Para que nos siga En arroba Amor Mío FM Bien, nos vamos ahora Con el avance informativo Realizan operativo mochila En la secundaria técnica 24 de Ensenada Un albergue de perros y gatos Se instalará en Mexicali Así lo anunció La alcaldesa Marina Del Pilar Ávila Estudiantes de medicina En Puebla Alzan su voz Por el asesinato De tres de sus compañeros Y en información internacional Reportero independiente Un oficio incómodo En Cuba Toda esta información Y mucho más claro A través de este espacio informativo Y bien, vamos a dar curso Con la información local Como le dábamos cuenta En nuestro avance informativo Pues se realizó Un operativo mochila Vamos, revisaron mochilas Esto en la secundaria técnica Número 24 Personal De lo que es el área de seguridad Y emergencia escolar De la misma Secretaría De Educación Y autoridades De la Fiscalía General Del Estado Conjuntamente Llevaron a cabo Una revisión De lo que serían Pues las mochilas De los alumnos De la escuela secundaria Técnica Número 24 En la que se sabe Se retiraron Plumones permanentes Y vamos También encontraron Tijeras con terminación En punta Porque Lesionan Los funcionarios Representa Un riesgo Para la comunidad Escolar Bueno, pues hasta Podrían ser Lápices, plumas Cualquier cosa Podría ser Si usted lo considera O le da un mal uso Podría ser un arma En este caso El coordinador De seguridad Y emergencia escolar Del sistema educativo En Ensenada Mencionó Que lo que buscan Con este tipo De revisiones Es inhibir El ingreso De artefactos Y sustancias Que pongan en riesgo La integridad física Y la salud De los alumnos Añadido también Que previo Al operativo Se realizó Una capacitación Al personal Docente Y también Administrativo Del plantel Para que apoyaran A las autoridades De dicho departamento En la implementación De estas medidas Se llevó Se llevó A cabo Esta capacitación En la que se denominó Detección De jóvenes En riesgo Y conductas Violentas Al personal Docente Como le digo Y al personal Administrativo Mientras que los padres De familia Tendrán la plática Se les dará Una charla Que se ha denominado Detección De hijos En riesgo Relacionada Con la prevención Concretamente De las adicciones Quiero comentarle Que estas medidas Pues han sido Muy cuestionadas En la república Mexicana Muchos Hablan de que Es anticonstitucional De que se viola Prácticamente El derecho De privacidad De integridad Sobre todo De los Sobre todo De los Pues Menores De edad Y que esta responsabilidad No debe de ser De ninguna autoridad Ni escolar Ni tampoco Debe de ser Por parte De los aparatos Coercitivos O digamos En este sentido De prevención Que sería La fiscalía Imagínense La fiscalía general De justicia Del estado Como Propiamente La dirección De seguridad Pública Municipal Este trabajo Debe ser llevado A cabo A través De la revisión Y eso Si lo pueden hacer Y es obligación De los padres De familia A ver mijo Que te vas a llevar A la escuela Vamos a hacer una revisión Y no nada más Que llevas O que vas a llevar Camino A la escuela Porque También hay que estar Prevenidos En lo que es el trayecto A muchos padres de familia Que es lo que hacen Dejan a sus hijos Pues Al camión O los dejan Nada más Ni siquiera Ni siquiera Los dejan Se van Los chamacos Y se van Solos Y pues Ahí Tomarán Algo Alguien Les proporcionará Algo En el camino En el trayecto De la escuela Y concretamente No nada más Eso Sino al llegar De la escuela Que es lo que Ven en las mochilas Y esto es una responsabilidad De los padres De familia Ha generado Gran polémica Estas medidas Los famosos Operativos Mochila Por lo tanto Pues Ahí está Ahí está Este asunto Lamentable En cierta forma Debido a que Pues No resuelve Nada Y pues Para muchos Viola Los derechos De privacidad De los menores Bien Se acabó El carnaval El susodicho Carnaval O lo que se pueda Considerar Como carnaval Bodorrio De carnaval Dicen unos El hecho Es de que Los regidores De este Ayuntamiento Pues Están Pidiendo Cuentas claras Los mismos Cediles Solicitaron Más Información A lo que Es la Oficialía Mayor Esto para que Informen Si los Organizadores Pagaron En tiempo Y formas Lo que es La fianza Que es Un 30% Que se acordó Y sobre todo El adelanto Para recibir La concesión Además De que A lo largo De este Evento Bodorrio Dicen unos Pues Incurrieron Muchas faltas Administrativas Violaciones Al reglamento Y aún así Dicho carnaval Siguió Operando No es Tanto Que es Lo que Haya Ocurrido Y como Se vio O si Es uno De los Peores Carnavales Que ha Tenido Ensenada A más De 100 Años De existencia En el Puerto El Hecho Es De que La autoridad Municipal Concretamente Los propios Prácticamente Los propios Ediles Pues Quieren cuentas Claras Y es el Derecho De Claro De todos Los ciudadanos Porque a lo Largo De la Historia Siempre Han quedado Endeudados Con el Ayuntamiento Y siempre Ha habido Turbios Manejos Así Las cosas Bien Nosotros Nos vamos A nuestra Primera Pausa Pero Más Adelante Un albergue De perros Y gatos Se instalará En Mexicali Así lo anunció La alcaldesa Mariana Del Pilar Ávila Volvemos Regresamos Con Héctor Polo Informa Gracias Gracias por Continuar con Nosotros En este Espacio De noticias A través De las Señales De la 92.9 Como También A través De la 98.3 Lo que Es Amor Mío Y La Chula Y Claro Desde Nuestras Plataformas Digitales Agradecemos A Nuestra Radio Escucha Con Terminación 25 Dice Que si Si vale La pena Que si va a traer Algo consigo El que el día 9 de Marzo Haya paro Paro por parte De las mujeres En toda la República Mexicana Esta convocatoria Que han llevado Pues a lo largo De toda la República Mexicana Y se han pronunciado Y se han pronunciado Inclusive Autoridades Federales Aunque Pues en ciertas Cosas Hay En ciertos En ciertos Lugares Y Concretamente En ciertas Instancias Ha habido Resistencias Muchas gracias Por su Participación Mire Tenemos Un servicio Un servicio Social Ya derivado A alerta Amber Buscan A las hermanas Regina Yashley Vargas Garibay La misma Fiscalía General Del estado Ha solicitado El apoyo De la ciudadanía Y de los medios De comunicación Esto para La localización De quien Se llama Regina Yashley Fernanda Vargas Garibay En este sentido Regina Tiene 6 Yashley Tiene 10 Años De edad La media Filiación De Regina Para que usted Esté muy enterado La fotografía Saldrá en las redes Sociales Por supuesto Para que usted Esté al tanto Lo puede ver A través de Hector Polo Informa Es tono De piel blanca Y cabello Es castaño Oscuro Media Filiación De Asley Fernanda Delgada Color de piel Blanca Cabello Castaño Oscuro Como señas Particulares Tiene en su mejilla Izquierda Una cicatriz Pequeña Y otra cicatriz En la rodilla Derecha Manifestó El denunciante Quien es el padre De estas menores Que tal Digo Estaba Bajo la custodia Por orden Del juez Familiar En el estado De Michoacán Y bien Acudió A su domicilio Que se encuentra Ubicado En la avenida Mutualismo Y calle Cuarta En la zona Centro de Ensenada Sin encontrar Rastro De sus hijas O sea Desaparecieron Llegó A su domicilio Y ya no Se encontraban Ambas niñas Fueron Vistas Por última Vez En dicho Domicilio Donde Residían Con su Madre Y su Actual Pareja Sentimental Si tiene Alguna Información O datos Sobre Sobre Paradero Es importante Que se comunique Usted Al call Center Es lo más Fácil Que es el Número De emergencia 911 Como también Puede usted Ponerse en Contacto A través De la Fiscalía De unidad Especializada En este Sentido En su Número En Ensenada Es El Área 646 Número 152 25 00 Extensión 25 59 Para que usted Tome nota Si usted Ha visto Estas dos Menores Pues Hágalo Saber A la Autoridad Bien Antes De Continuar Con la Información Que le Parece Si nos Vamos Al Reporte Meteorológico El Estado Del Tiempo En Héctor Polo Informa Bien Ahí Le Adelanto En El Extendido En Ensenada Probable Precipitación Pluvial Para El Domingo Pero Eso A Según Porque Es Un 50% La Probabilidad Claro Está A lo Largo De Lo Que Resta De La Semana Le Estaremos Dando Cuenta Perdón En Lo Que Tiempo Cálidas Digo Para Lo Que Es La Temporada Precipitación Pluvial Cero Cero Por Chapucero Y Vamos A Estar Secos 27% De Humedad Relativa Este Comportamiento También Lo Vamos A Tener El Día Viernes Con Un Incremento En La Temperatura Máxima De 26 C En Un Día Parcialmente Nublado La Temperatura Mínima Será De 14 C Con Un 0 Por C De Precipitación Pluvial Y Respectivamente Un 29 Por C De Humedad Relativa Y Empieza A Incrementarse La Humedad Relativa Por Último El Sabadaba Vamos A Tener Un Día Parcialmente Nublado Desciende La Temperatura 22 Grados La Máxima 12 La Mínima Cero La Precipitación Pluvial Y Claro Se Incrementa La Humedad Relativa Pues Por Consiguiente Se Está Esperando Que Haya Chubascos Por La Tarde Próximo Domingo Esto En La Tarde Con Una Probabilidad Como Le Digo De 50 Por C Descenso En Las Temperaturas De 16 La Máxima 9 La Mínima Y Se Incrementa El Valor Porcentual De La Humedad Relativa A 68 Unidades Bien Vámonos A San Quintín Vamos A ver Cómo Pinta El Clima Para El Día De Mañana San Quintín Jueves Jueves Mañana Vamos A tener Un Día También Parcialmente Nublado Temperatura Máxima De 24 14 La Mínima Cero Precipitación Pluvial Y Vamos A Tener Un 29 Por Cento De Humedad Relativa Nos Vamos Al Quinto Municipio A Nublado Con Una Temperatura Máxima De 27 La Mínima De 16 Cero La Precipitación Y 26 Por Cento Húmedad Relativa Y Ahí Corremos A Las Puertas De La Tía Juana Quien Nos Recibe Muy Amablemente Para El Día De Mañana Debe Ser Con Una Pues Temperatura Que Como Es En Toda La Región Sobre Todo En Toda La Zona Costa Vamos A Tener Un Día Parcialmente Nublado Para Mañana 0% Igual La Precipitación Y Ahí Si Más Secos 20% De Humedad Relativa A Tierra Adentro Nos Dirigimos A Lo Que Es El Pueblo Mágico De Tecate Que Parece Ser Que Ya Quieren Quitar Los Pueblos Mágicos Con Estas Nuevas Reformas Que Se Han Llevado A Cabo Recuerde Usted Que Fonatur Ya No Existe En Esta Nueva Administración Federal Entonces Agárrense Con Su Cobija En Este Sentido En Tecate Vamos A Tener Un Día Parcialmente Nublado Pero Con Viento Temperatura Máxima Será De 25 Mínimas De 12 0% Precipitación Pluvial Y Un 15% La Humedad Relativa Muy Secos Y Como Siempre Por Último Nos Vamos A La Capital Del Estado De Baja California Chicali Donde Nuestros Amigos Cachanillas Van A Tener Un Día Mayormente Soleado Con Una Temperatura Máxima De 27 Mínima De 11 0 Por Chapucero Precipitación Pluvial Y 14% La Humedad Relativa Así Las Cosas En Lo Que Es Nuestro Reporte De Lo Que Es Prácticamente La El Clima En La Región Y Bueno Fíjese Fíjese Que Lo Que Está Ocurriendo Alertan Alertan Aquí En Baja California Por El Robo De Perros Para Pedir Recompensa Esto No Nada Más Ha Ocurrido En El Estado Concretamente Esto Se Está Dando En Tijuana Sino Que Se Ha Visto Incluso En Varios Estados De La República Ya Es Como Como Algo Redituable Para Los Malandrines El Hecho Es De Que Al Menos Dos Casos De Robo De Mascotas Han Sido Reportados Recientemente Ante La Asociación De Abogados Animalistas De México Al Menos Dos Casos De Robo De Mascotas Han Sido Reportados Recientemente Ante La Animalistas De México Personas Que Sustraen De Las Casas A Perros De Razas Que En El Mercado Negro Pudieran Tener Valor Económico Ha Habido Videos De Los Cuales Nos Hemos Dado Cuenta De La Sustracción De Los Animales De Los Domicilios Y Se Vuelve Incluso Yo Creo Que Ya En Una Mafia En Los Casos En Los Que Las Personas Se Interpongan La Denuncia En Los Ministerios Públicos Por El Delito De Robo Y Extorsión Se Pierde El Animal Y Otra Persona Lo Encuentra Pero Para Devolverlo Le Pide Dinero Entonces Es Muy Importante Que Como Ciudadanos Sepamos Que Ese Tipo De Conductas Es Un Delito Penal Que Puede Ser Una Extorsión O Bien Puede Ser Considerado Robo Y Las Dos Tienen Penas De Prisión Se Denomina Extorsión Porque En Ambos Asuntos De Los Cuales Se Omiten Detalles Por Seguridad De Las Personas Se Pidió Dinero A Cambio De Regresar A Los Perros No Puedes Condicionar El Regreso De Un Animal A Su Legítimo Poseedor Con La Con La Idea De Cobrar Una Cantidad De Dinero Para Su Regreso Eso Es Es Un Estos Hechos Se Catalogan Como Robo Y Extorsión Si Fueran Personas Serían Secuestros En Este Sentido Frank Cortiz Colaborador De Abogados Animalistas Explicó Que Es Diferente Cuando El Dueño De La Mascota Ofrece Gratificación O Recompensa A La Persona Que Encontró Y Cuidó Del Animal Una Gratificación Es Muy Diferente Que Yo Te La De Que Tú Me Pidas Para Conducta Delictiva Por Parte De La Persona Que Se Niega A Regresar Al Animal El Activista Hizo Un Llamado A La Población Para Que Tengan El Mayor Número De Pruebas Posibles De La posesión De Un Animal Por Ejemplo Su Cartilla De Vacunación Chip Placa Fotografías O Videos Que Para Establecer Que Yo Soy El Humano Responsable De Ese Animal Que Yo Soy El Que Está Facultado Por La Ley Para Ir A Solicitar La Protección De La Justicia Asimismo Recordó Que No Solamente Las Personas Que Roban O Exorcionan A Cambio De Animales Incurren En Conductas Delictivas En La Compraventa De Estos Ejemplares Los Ciudadanos Que Pagan Por Los De De La Desaparición De Su Mascota O Sin Dado Caso Tenga Cuidado De Estar Comprando Robado Bien Nos Vamos A Nuestra Siguiente Pausa Pero Más Adelante Estudiantes De Medicina Alzan Su Voz Por El Asesinato De Tres De Sus Compañeros En Puebla Regresamos Regresamos Con Héctor Polo Informa Gracias Ya a mitad De Este Espacio De Noticias A Través De Nuestras Señales De Amor Mío Y La Chula Puerto De Ensenada San Quintín Y También Más Allá De Nuestras Fronteras A Través De Nuestras Plataformas Digitales Bien Nos vamos Con Más Información Quiero Cometerles Que Pues Emite Emite Un Llamado A Padres De Familia Y Alumnas A Denunciar Cualquier Irregularidad Detectada En Las Escuelas Como Las Relacionadas Ya Sabe Con Estas Covach Ante La Denuncia De Maestros Que Sostenían Relaciones Amorosas Con Alumnas Del Colegio De Bachilleres Covach El Secretario De Educación Catalino Zavala Remarcó que no se tolerarán actos impropios. Hemos tenido algunos casos que se han reportado así en el sistema educativo. De inmediato es la separación de quien se encuentra involucrado en las circunstancias de esta naturaleza y hacer la investigación respectiva. No vamos a tolerar el sistema educativo, la indicación del gobernador del estado, ninguna conducta impropia o que viole los derechos o que genere violencia. Destacó que se organizan comités de prevención escolar junto con la autoridad y los estudiantes. Sí estamos planteando en todos los niveles educativos que se formalicen los comités de prevención y seguridad escolares, no solo en nivel básico, sino también en educación media y superior, como está ocurriendo ya. Catalino Zavala hizo un llamado a los estudiantes y padres de familia para que ante cualquier circunstancia de riesgo se haga el reporte de manera inmediata para actuar con prontitud. Pues como la ve, primeramente diputado, de hecho fue diputado en esta nueva legislatura y pasó a ser ahora flamante secretario de educación pública. Pues qué credenciales porta el señor, salvo de ser pues un buen, bueno sabe del oficio del chapulineo, de estar brincando como chapulín de un lado para otro. Bueno, pues ahora le tocó ser secretario de educación sin credenciales que lo acrediten debidamente. Bueno, el hecho, y creo que es la noticia más relevante, dice que debe de denunciarse todo este tipo de irregularidades, pero qué tan es importante que exista la comunicación entre los hijos y los padres de familia. Muchas veces hay un rompimiento, un desfasamiento en este intercambio de comunicación y eso lamentablemente hace que pues no, no se conozca de lo que esté ocurriendo a bien con los hijos, la problemática de los hijos o en dado caso luego los hijos lo ven como algo bueno, en este caso las damitas como algo bueno, de alguna forma seducidos precisamente por este tipo de patanes. Bien, en más noticias quiero comentarle, noticias de orden nacional, pues como sabe todos los días nos da a través de la acostumbrada conferencia de prensa que realiza el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, donde convoca claro está a todos los medios de comunicación y dar cuenta diaria de lo que están realizando y así dar una información más expedita, aunque luego en la práctica no sucede, muchos se quedan con el dedo alzado, la mano alzada y pues le dan prioridad a los aplaudidores que están en la primera fila, ya conocidos, nada más es cuestión de que si usted sigue las mañaneras usted ya sabe quiénes son los protagonistas, que ni son reporteros de medios, sino son prácticamente aplaudidores. Bueno, el hecho es que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en esta conferencia matutina, quiero comentarle, que los conservadores son machistas y pidió que no se disfracen de feministas. ¿Quiénes son los machistas y los que discriminan? ¿Quiénes son los conservadores? Por eso, ahora que se ha generado toda esta polémica, nosotros lo único que pedimos es que todo mundo se manifieste, es un derecho, no se trata de una concesión, nada más las libertades se conquistan, no se imploran, no se obtienen de rodilla, se ganan luchando de pie y caminando hacia adelante. Bueno, lo único que planteamos es no a la violencia, nada más, eso es lo único, y no a la manipulación, no al oportunismo. Si tienen problemas con nosotros, que no se disfracen de feministas. Porque eso es hasta inmoral. Además, ¿por qué meterse en un movimiento legítimo? A agarrar banderas, porque están en contra de nosotros. Mejor que ellos levanten su movimiento, que los conservadores levanten su movimiento, como ha actuado la reacción en la historia de México cada vez que se lleva a cabo un proceso de transformación. Miren, ahí lo escuchó usted. Literal, que no se disfracen de feministas. Femenistas. Bien. En más noticias, quiero comentarle que, en lo que veis nuestro avance informativo que le dimos a conocer, estudiantes de medicina, estos que salieron a las calles, en la propia capital poblana, pues exigen justicia por el cruel asesinato de dos colombianos, que se encontraban de intercambio en el país, y un mexicano, además de un conductor de Uber, que fueron posteriormente hallados, muertos desafortunadamente. Estaban felices, se divertían en el carnaval de Huejotzingo. Jimena grabó un video. José Antonio grabó otro. Los enviaron a sus familiares en Colombia. Después, los asesinaron. Vinieron a salvar vidas. Y lo que hicieron fue quitarle la vida a esos canallas. Jimena Quijano y José Antonio Parada eran colombianos. Estudiaban medicina en Bogotá. Llegaron a la Universidad Autónoma de Puebla en un intercambio. Con ellos estaba Francisco Javier, mexicano, también estudiante de medicina. El sábado, después del carnaval, llamaron un taxi de Uber. El chofer era José Manuel Vital. En el camino los detuvieron, los mataron y los abandonaron en el campo. Eran gente de bien, gente que vino únicamente a sanar gente, a trabajar. ¿Por qué nos asesinan? Los estudiantes de medicina en Puebla tomaron las calles, exigieron justicia. Kevin asegura que Francisco Javier era su mejor amigo. Una persona alegre, una persona llena de vida. En Colombia, en la Universidad Sanitas, también esperan justicia. Lamentable, una noticia desafortunada para muchos. Los estudiantes colombianos llegaron en agosto, regresarían a su tierra en mayo. Según las primeras investigaciones, mataron a los cuatro por robarles el auto. Ante las protestas, la Fiscalía anunció la captura de tres sospechosos. Se llevarán a cabo cateos diversos, en al menos tres domicilios. El gobierno dijo que no habrá impunidad, pero las familias y las universidades de Puebla y Bogotá están llenas de luto y dolor. Y mire, en actualización de información relacionado a estos hechos, la propia Fiscalía de Justicia del Estado de Puebla, pues a través ya de las investigaciones que tiene hasta el momento y de los detenidos, recuerde que son dos detenidos, dos hombres y una mujer, pues quiero decirle que no fue tanto por el robo del vehículo de Uber. Menciona el propio fiscal, que se trató, imagínese, de un sombrero, ¿sí? Porque le quitó, uno de los estudiantes le quitó el sombrero en el carnaval a una dama. De ahí se derivó todo y por eso los mataron. Continúan las investigaciones. Esto es, digamos, la actualización de la información. Fue la razón, el móvil del asesinato de estas personas, un sombrero de carnaval. ¿Qué le parece? Y vienen más noticias, quiero comentarle, en México continúa en ascenso la solicitud de asilo por parte de migrantes centroamericanos, aun cuando esta información, pues ya, pues la ha desestimado prácticamente en las mañaneras el presidente de la República, debido a que ya lo ha considerado como un asunto resuelto. El hecho es de que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado estima que este 2020 se han rebasado a la cifra récord, una cifra récord con que se ruego incluso el 2019, esto ante el incremento exponencial de estas solicitudes de asilo. El gobierno japonés decidió incluso, sabe, otorgar una donación de 1.8 millones de dólares a México. Esto, pues no se sabe. En este sentido, es directamente para la rehabilitación de estaciones migratorias en las zonas fronterizas que se encuentran cercanos a Guatemala, que realmente son un asco. Más adelante le vamos a proporcionar esta información. Por lo pronto, nos vamos a un corte, no le cambie y regresamos. Regresamos con Héctor Polo Informa. Y bien, es ya nuestro último segmento de noticias. Gracias por permanecer con nosotros. Agradecemos sus mensajes. Tenemos mucha información. Le prometo que vamos a pues desahogar todos sus comentarios y sugerencias. Si usted me lo permite, el próximo viernes. Ya que pues se nos rebasa, nos rebasa el tiempo. De hecho, ya vamos a tener media hora más de noticias. Ahí se lo adelanto. Esto ya pues fue prácticamente autorizado por el Estado Mayor. Ah, que ya no existe el Estado Mayor presidencial. Bueno, vamos a decir que el jefe de jefes se diría por allá en la chula. Saludos, por supuesto, a todos nuestros amigos de San Quintín y su valle. Vienen noticias. Quiero comentarle, recordar a que este asunto de los migrantes que no se ha dado a conocer, por cierto, de que Japón pues está destinando 1.8, imagínese, un buen, un buen billete. Ya para qué decirlo así. 1.8 millones, no de pesos, de dólares, ¿sí? Esto para el mejoramiento de los albergues que son una porquería, que son prácticamente cárceles. Se ve de acuerdo a la misma Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado que para este año pues se va a incrementar el número de solicitudes de asilo por parte de centroamericanos y quiero decir como la película de Federico Fellini no es la nave va, los inmigrantes vienen. Vamos a conocer detalles precisamente de esta información. Francisco es hondureño. Llegó a la capital mexicana después de haber escapado de sus secuestradores quienes lo mantuvieron cautivo durante varios días en una casa de seguridad en el estado sureño de Veracruz. Ahora se encuentra en un albergue a la espera de iniciar su trámite de refugio en México. Sí pasé muchos problemas para llegar aquí. Yo he pasado varias veces aquí en el tren y esta vez me tuve como 10, 15 días para llegar aquí a Lechería porque está muy peligroso. Por temor decidió seguir su camino rumbo al norte sin dar aviso a las autoridades que desde el año pasado han reforzado su presencia en la frontera sur del país. Usted tiene que correr porque el problema es que si lo agarran lo van a entregar a la migración. Entonces todos están unidos pues me entienden. y como uno no tiene una identificación. El fenómeno migratorio continúa aunque en menor proporción. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores el flujo de personas se ha reducido en un 74%. No así las solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado Comar. El año 2018 se cerró con 29,630 y el año pasado se cerró con 70,302. O sea tú podrás ver cómo los números están incrementando de manera exponencial. Entonces nosotros por eso es que tenemos que prepararnos ante esta situación. En este contexto el canciller mexicano recibió un apoyo por 1.8 millones de dólares del gobierno japonés para continuar con el plan para rehabilitar las estaciones migratorias en la zona fronteriza con Guatemala. La migración no es un problema de seguridad es un problema de desarrollo y a mí me da mucho gusto que el día de hoy tengamos el testimonio la muestra la prueba de que un país tan importante como Japón coincide en este planteamiento. La apuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido gestionar planes de índole social en los países del llamado Triángulo Norte Centroamericano donde ya se ha puesto en marcha los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Y mi demás información relacionado con lo que es el contexto nacional allá en la Ciudad de México una espectacular volcadura ni se lo imagina esto en el periférico norte por presuntamente ir en exceso de velocidad de un conductor pues salió prácticamente literalmente hay videos hay videos por parte de lo que es el C5 de la Ciudad de México salió volando tras haberse impactado contra el muro de contención entre carriles centrales y la lateral del periférico norte. Tras ir en exceso de velocidad un conductor salió volando de su automóvil desde un desnivel del periférico bulevar Manuel Ávila Camacho impactando en el pavimento en dirección norte rumbo a las torres de satélite. El conductor resultó con diversas lesiones en el cuerpo por lo que fue trasladado al hospital de traumatología en Lomas Verdes. Yo vi el golpe y salió volando con una seis siete vueltas dio el carro fuerte fuertísimo golpe. Pese a lo aparatoso del accidente ningún otro automovilista o peatón resultó lesionado. Pues sí es prácticamente de de asombro de asombro este video que le comento que pues presentó el C5 de la Ciudad de México a los medios de comunicación y bien nosotros nos vamos ahora a la información internacional. Y bueno como le daba cuenta ser reportero independiente pero en Cuba es un oficio completamente incómodo bueno también en México y no nada más incómodo sino además riesgoso peligroso pero bueno estamos hablando de Cuba la investigación que ha realizado Mónica Barón sobre casos de intoxicación por plomo allá en La Habana le valió un premio latinoamericano de periodismo pero el sitio donde escribe actualmente está bloqueado en Cuba cuyo gobierno desconfía de los medios independientes así nada más situación para la cual pues lamentablemente pues los colegas periodistas pues tienen que irse a otros lugares a otros países escuchemos los detalles a Mónica Barón le llevó dos años de trabajo en el terreno y seis meses más investigar una serie de casos de intoxicación por plomo en La Habana finalmente publicó la historia en periodismo de barrio uno de los pocos medios independientes en la isla comunista y que se edita exclusivamente en línea y su tenacidad dio frutos en octubre recibió en Bogotá el premio Gabo uno de los más importantes para periodistas en el continente y me parece reconocimiento de un trabajo que cada vez se está poniendo más al nivel del periodismo internacional en circunstancias que son totalmente diferentes al resto del periodismo que está llegando a esos certámenes ahora Baró trabaja para otro medio independiente el estornudo actualmente bloqueado en el país donde el gobierno desconfía de la prensa no oficial de hecho en su escala de libertad de prensa reporteros sin fronteras ubica a Cuba en el puesto 168 entre 180 países en la isla el periodismo independiente es ilegal aunque tolerado pero la actividad genera urticaria en enero el director de un portal oficial de información publicó en internet una lista de 21 medios no oficiales a los que definió como plataformas para la restauración del capitalismo en Cuba dos días después muchos de estos sitios quedaron temporalmente inaccesibles en la isla y algunos están bloqueados de forma permanente el gobierno los equipara con el periodismo de oposición que practican sitios gestionados generalmente desde Miami y los acusa por igual de ser financiados por el gobierno estadounidense en los medios dependientes del exterior tienen a mi juicio un problema esencial que es que muchas veces su mirada está demasiado sesgada hacia los elementos críticos de la realidad cubana los nuevos medios independientes nacieron en su mayoría entre 2014 y 2016 durante la distensión en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y los impulsó la llegada de internet móvil a finales de 2018 buscan un tercer camino menos ideologizado entre la prensa del estado y la opositora yo diría que hay varios de estos medios independientes que asumen una autonomía digamos saludable para hacer un periodismo responsable en el contexto de la isla más allá de que efectivamente la autonomía de un medio de prensa puede ser siempre relativa y demás pero en un clima de renovada tensión con Washington y aumento de la presión contra la oposición la desconfianza hacia los nuevos medios se agudiza Cuba Posible el blog más importante de los intelectuales independientes de Cuba cerró en 2019 tras denunciar presiones que socavaron su red de colaboradores y cortaron el acceso a financiación en este contexto algunos periodistas independientes abandonan la batalla o la isla y deciden irse a contar historias a otro lugar en más noticias internacionales bueno ya sabe que ayer terminaron pues este asunto de las pues de los carnavales en todo el mundo no nada más en México inicia hoy miércoles de ceniza y en este sentido pues el carnaval de carnavales que se lleva a cabo en río de janeiro pues se terminó finalizó con una alta dosis imagínense de crítica social y política no nada más el desbordamiento de las pasiones que genera o causa este tipo de actividades milenarias la exaltación de la carne como es el vamos a decir la definición del carnaval pues ahora le han dado un contexto de carácter social y sobre todo enfocado a la política que está viviendo Brasil en este sentido al culminar el carnaval de río de janeiro esto ocurrió la madrugada del martes pues en lo que fue sus esplendorosos desfiles lanzan un mensaje de alerta y esperanza sobre el futuro de Brasil los desfiles del carnaval de río culminaron la madrugada del martes con un mensaje de alerta y esperanza un año después de la asunción del ultraderechista Jair Bolsonaro las escolas de samba criticaron a viva voz el racismo la homofobia la intolerancia religiosa y los ataques al medio ambiente y a los pueblos indígenas con el tono satírico que la caracteriza Sao Clemente criticó los engaños de la clase política y aludió en varias ocasiones a Bolsonaro el carnaval en la medida de lo posible trae alegría para todos sufrimos trabajamos tanto que en este momento la alegría es más fuerte pero de la misma forma con alegría dejamos un recado para concienciar a todos y tener un Brasil mejor unidos a Tichuca celebró las bellezas naturales y arquitectónicas de río con una réplica gigante del Cristo Redentor rodeado de vegetación tropical y con la inscripción paz e hizo un llamado a proteger el medio ambiente con la imagen de una familia de osos polares en la cima de un iceberg derritiéndose rodeados de desechos plásticos y un mar contaminado de petróleo Vila Isabel mientras tanto ideó una fábula indígena para recorrer las diferentes regiones de Brasil y celebrar los 60 años de la fundación de Brasilia ideada para sustituir a río como capital del país Beisha Flor puso el broche de los desfiles hablando sobre los caminos por los que anduvo la humanidad hasta llegar al momento actual los resultados de las 13 escolas se conocerán el miércoles muy bien ya estamos en espera de esos resultados que estaremos pues proporcionándoselos el día de mañana jueves bien hasta aquí la información agradecemos su participación en este su espacio informativo estaremos con mucho gusto pasando todos los comentarios sugerencias y mucha denuncia ciudadana quiero decirle tuvimos bastantes denuncias ciudadanas por los cuales vamos a estar muy atentos para pues darlas a conocer esperemos que ya el viernes le podamos brindar pues un buen espacio a toda su colaboración a través tanto del teléfono como también de las redes sociales por lo pronto gusto escucharlos en esta comunicación simultánea que tenemos incluso a través de las redes sociales soy Héctor Polo les espero el día de mañana pásenla pásenla muy bien le esperamos en la próxima emisión con Héctor Polo informa periodismo de altura por la 92.9 FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!